Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Arrula boca que siendo tan niña Me enseñó a pensar Piensa en mí Cuando llores también Piensa en mí Cuando quieras quitarme Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Cuando llores también Piensa en mí Cuando llores también Piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida La quiero para nada, para nada me sirve sin ti. La quiero para nada, para nada me sirve sin ti. La quiero para nada, para nada me sirve sin ti. La quiero para nada, para nada me sirve sin ti. La quiero para nada, para nada me sirve sin ti. La quiero para nada me sirve sin ti.